Vaya, este es el pescadito que se ha agarrado favorita, miren gente Se agarró una pilapia grande Esta pilapia la agarró Chalino, que grandota que estaba Sí, la lástima que ya habíamos terminado el video cuando la agarré Sí Ay señor, bendito, primero la rajó y después la escamó Por si se me va Pero ahorita que le va a ir ¿Qué maña, tilapia? Tilapia Bueno, ya no corren peligro en él Pobrecito ¿Cuál lo van a ir a eso? Ay, ahí la rica Bien, si ella quita viéndola va a estar Calmado, calmado Ya dejo la racha Bien Media vez no la ralina, te la puedes coger Estas de pesca, sí, son Abundan No Bien ¿Cómo les quiero decir, hombre? Simple De rápido se mueren Son débiles, pero débiles Mira como cuero, cuero ya la guayba Viene creciendo más Mira, mira, güey Ay Hasta allá se le hace, mira Y ella no llegaba hasta que llegaba, ¿ves? Es cierto Fíjate Viene creciendo más No está rodeando el pescadito ya, ¿ves? Sí 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 Es que acuérdate Es que acuérdate ¿Ves? 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 Mírate, mírate Sí Lo saca y luego vuelven a tapar Está creciendo más ¿Qué monte es el que echa chiquilla, vos? Bien, ¿ves viente? Hay un monte que sale en invierno Que echa una chiquilla ¿Va? Sí 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 Acto está ese trozo para eso ¿va? ¿Ah? Bien acto está Bien Sí ya que estuviera grande que grosera que bonito es el chorro de agua que cae allá mira si las piedras que estaban aquí no se miraban mira ahora se miraban y no se miraban y como es? se veían y ya no se miraban y como dije yo? contestame a mi no me gusta hablar y que no me contesten amarilla la brava para que la conozcan que ella es la brava si y le ponen que nosotros que molestamos a la amarilla y no es así y no me mires así porque no te tengo miedo cuando va Gaby porque a mi el poste hay viene llenando más pichas y viene más rápido y ojalá la estará grande vos como que no hay señal para llamar a ver como todo el día yo vivo hoy aquí que bonito se ve allá no lo había visto yo aquel barranco esta parte aquí está pero super onda para bañar y ya vi como esta de grande como se vio en agua clara va bonito 10 dólares no me gusta ni para comprarla papá ni los tamales de grande ni para hacer tamales ando usan que bárbara Gaby por eso que mi tío está con todo sacando rajas de leña allá para prender el juego ahí hoy si ya está prendido el juego yo pensé que no íbamos a comer porque los palos se mojaron pero mi tío tuvo las rajas acá en la rajita mira así si a ti ahora me preocupo andar por el río mira que te da mujer con esto más fácil prender el juego ahí hay café quien se lo tomó lo demás del café ya lo vas a hallar manita en el cubo vamos a cocer un poquito en una botella se puede en una bolsa se puede la bolsa no se chichara como tiene agua deje aquí está el pescadito ya lavadito lo tenemos en agua vamos a echar el sabor vaya uy pero poco a poco aquí le ponemos con la idea de una teja porque el suelo está mojado poco a poco voy a conseguir una lamina lisa un poquito de lamina para afuera está lloviendo mira no cuesta nada allí es el jarrito de agua con café mire ve si si la regamos traemos voy a para cocer el café el que? voy a para cocer el café ah me hubieron volado con la cebolla y adentro otra hernia prendeste y envíta la otra cacerola la cacerola la cacerola el aceite es el hilo yo saca los ramos la que? el bote de la cebolla afuera está lloviendo el pescado primera va? si era el sabor si el pescado otro corte del sabor desajado vamos a ir poniendo unos gruesos bien si este 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 vino lo mas bueno la fritada del pescado en un ratito si en un ratito si desde aquel día que me quedé con las canas ah si ahora si vamos a comer si desde aquel día que nos quedamos con la cana ah si esa chimbola van volando ahorita no y lo bonito es que se nos quedó la sal que? no viene sal puse la mesa junto con el sal con el cebolla molida según que le iba a echar el cal no pero por lo menos viene el pan joven pero la collita deja de un sabor si en serio si en serio que le deja vos mala mentirosa hay tres la sal no no y vos no la estabas mencionando en la casa la sal la sal pastilla pastilla hoy esta chillando la casderola vamos a poner unos palitos a la par para que no se vayan calentando un poco de comida que se va a hacer la la saque las otras boladitas que tengo ahí listo donde vienen maría ustedes como que no tienen casa o va a estar comiendo en el monte no no se es mejor que en la casa es mejor que en la casa cree que esta al frente de ese gran río mira allí se viene entrando betillo es como cuando tío comer aquí es como cuando no que comer aquí a calán frente al río que da más hambre es como lo lindo que pasamos cuando fuimos a la curva de don jeres vienen que vienen que vienen que en el río hasta hasta con cal es buena la pena si a ver por qué vamos a ir de vuelta a la curva de don jeres donde es ah allá a un restaurante fino con vista al mar no 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 esperemos que ay que era ah eh viste la curva de don jeres eso ya es lindo lindísimo el mar en las paredes viste comiendo arriba y el mar hacia abajo puede ser una cena romántica ay gala una cena romántica voy a ver eso es lo que nosotros queremos vamos acudir la silla gran cosa que está en casa pero vamos a dar tira 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 hay una cuchara esta llena esta haciendo romántica oh esta está apagada uno pan francés y el pan francés es simple mamita pan francés de 7 días pan francés de 7 días como de 7 días que está todo duro nacido ya por vida nanny le ha de entrada el pan francés no es simple con leche ay no con leche es rico leche de vaca cocidita que a través de espumita de hervida frances con leche si yo lo he probado ay gaby vamos a hacer un desayuno así cociendo leche y comiendo con pan francés vamos a hacer un desayuno así cociendo leche y comiendo con pan francés echa agua ya está ya echarlo espérense tres pisemos uno y se pega tres hombre no ya no se pega y espera los dos me quedo no se pega ni 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 Vaya, eso lo hay aquí. Por todo lo que hace uno por comer. Va, que no cuando andamos cuajadas. Cuajadas? Cuajadas. Cajadas. Cajadas? No, 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 no. Esta perra andar tanto al mundo. Usted es la que va a descansar de la comida que va a dar? No niña, por ahí viene un poquito más tarde. Vime, que le ponga la mesa encima de la cocina. Del treve. Esto si es un turbe. Acampar niña. Venir a estar al frente del río grandísimo. Esto si es acampar. Estar en el lado del juego que ella quiere comer. Que se nos caiga el gran hombre. Vos gritando y los demás viendo. Si. Pero como no ves que yo esta bien sentadita y cae el niño a cubrir. Eso dolió abuelo. No. Dijendo que el río este metiendo para ir a pescar más. No ves que no pasa de ahí. Ya no pasa. Como no, poquito a poco va más. Poco a poco. Poco a poco va a ir buscando la caja. Cuando te saque el río de aquí. Ya se va a voltear. Ya se va a voltear. Si. Esa va a levantar acá no. No. Muy refinada sí. Me gusta muy amarillosa. Muy tostadas no va. No. No, no. No me gusta. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta ni más. No me gusta ni más. El chile. El chile. No me gusta. No me gusta. Tampoco. No me gusta. Allá, guardo. El chile más y tenemos tiempo de no probarlo. No, no. El chile mejor. ¿Tiene espátula? No, no. No, no. Ahí se ve. ¿Tiene pecan un dedo? Ya está llenado. El hambre no da tiempo. El aceite se pegó, va bien caliente el aceite. Al punto del aceite, un poquito, un poquito. A ver si es que aquí se pongo. No, 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 no. No se va a dejar fritar, va? No. Bueno, aquí nos despedimos y saludos para todos. Gracias. ¡Gracias!